¿Qué es el avance de un frente frío en el litoral? ¿Qué es el avance de un frente frío en el litoral? ¿Qué es el avance de un frente frío en el litoral? Aumentando las chances de chaparrones podrían ser quizás de manera puntual algo fuertes por la mañana, media mañana en la zona sur, 23 la mínima, mínima provincial en posadas. O sea, descienden las temperaturas con 30 de temperatura máxima. En la zona centro, chances de chaparrones más bajas o más bajos en sus niveles desde el mediodía, 23 la mínima, 30 la máxima. Y la máxima provincial, otra vez en el norte, que mantiene alejada su región de las precipitaciones, sí con abundantes grises, 36 la máxima con 42 de sensación térmica. Superando los 40 por lo menos de sensación térmica el jueves en Iguazú, 26 la mínima. Así que todavía no llega lo que se espera que es el frente frío que está generando lluvias y tormentas y el descenso en las temperaturas en el centro del país. Todavía no se espera eso en Misiones, por lo menos semana hábil. Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana si eso ocurre, si llegan las lluvias y el descenso en las temperaturas que tanto esperamos porque está caluroso, está pesado el tema.